Bueno, el marketing en el internet que funciona ahora para las empresas que venden a otras empresas, el clásico B2B. Un poco sobre mi background, yo estudié, comencé mi carrera como periodista, entonces desde el comienzo siempre he tenido una pasión por el contenido. Perdón, Fernando. Fernando, ¿puedes subir un poco el volumen? Creo que no te escuchan bien. Ah, ok, este, déjame. ¿Es mejor así? ¿Me pueden escuchar un poco más así? Ok, ok, perfecto. Entonces, yo siempre he tenido pasión por el contenido, antes aún de que se le llamara content marketing o marketing de contenidos. Comenzó una, yo he vivido casi toda mi vida adulta en los Estados Unidos y hace 20 años atrás asistí a un curso gratis sobre la exportación e importación y me dio mucha curiosidad que por qué un banco le estaba dando un curso gratis para los exportadores. Entonces le pregunté al ponente, ¿por qué están dando este curso? Si ustedes son un banco y dan préstamos y todo. Me dicen, ¿por qué? Eventualmente esta gente a quien le estamos enseñando sobre la exportación e importación van a querer hacer una carta de crédito para vender sus productos en el extranjero y queremos que piensen en nosotros. Eso fue mi primera introducción a lo que es el content marketing y obviamente el término content marketing realmente no se había escuchado sino que hace como 7 años atrás. Pero eso fue el concepto y siempre me fascinó el concepto de content marketing. El content marketing ahora es muy popular. Hay mucha demanda en el mercado o mucha publicidad o mucho chat en Twitter, en Facebook y en todas partes por el content marketing, ¿no? Y esencialmente es como hace 5 años que el social media tuvo mucho auge en el mercado que todo el mundo se estaba volviendo loco por el social media. Ahora es así con el content marketing. Podemos ver, vamos a comparar por ejemplo Google Trends de social media con content marketing. en diciembre del 2008 se puede ver que las menciones en Google empiezan a subir mucho para el término de social media ya comenzando en 2008. Content marketing fue como en el 2011 o 2012 que empieza a subir ya mucho las búsquedas y el contenido sobre content marketing en Google. Entonces realmente es muy reciente que content marketing ya empieza a darse a conocer, la gente empieza a pensar, pues, ¿qué es content marketing? Hablar mucho sobre eso, pero hay mucha confusión sobre lo que es el content marketing. Entonces, ¿qué es? Mucha gente dice que es blogs o que es la publicación de e-books o es la creación de infográficas, ¿qué es el content marketing exacto? Hay mucha gente, hay una parte de la población online que dice que content marketing es parte de lo que es optimización para motores de búsqueda SEO con contenido. Vamos a publicar páginas, vamos a publicar en el blog orientado hacia ciertas palabras claves para atraer más visitas a mi website porque a Google le encantan los websites, los sitios web que crean contenido constantemente, que crean contenido fresco y así alimentan los algoritmos de Google y entonces Google le prefiere esos sitios. Eso es una forma de ver el content marketing, pero eso no es el content marketing en sí. Otra gente dice que el content marketing es la creación de contenido viral, ¿no? Yo quiero crear un video que se va a explotar y va a tener un millón de vistas en YouTube, cientos de miles de likes en Facebook, etc. La constante creación de artículos, fotos, memes, gráficos, videos, para ver qué tan lejos puede ir el contenido y qué tantas vistas puedo obtener visitas a mi website, etc. Bueno, eso tampoco es el content marketing, pero es algo que también va creciendo mucho últimamente. Otra gente dice que, bueno, el content marketing es la creación de contenidos para mi sitio, ¿no? O sea, empezar a crear más contenido para mi sitio, sobre mis productos, sobre el origen de mi empresa, sobre qué es lo que estamos haciendo, qué comemos para, qué es lo que comemos regularmente para el almuerzo, creación de white papers, anuncios de prensa, etc. Bueno, eso también es parte de content marketing, pero eso no es el content marketing, eso es la creación de folletería o, vamos a decir, de contenido para vender tu empresa, ¿no? Muy explícita para diseñar o para promover tu empresa. Y finalmente hay otra gente que dice, bueno, el content marketing es la forma que tú haces, que tú usas para hacerle mercadotecnia a tu contenido que vendes en Amazon o si vendes algún libro virtual en tu website, etc. Bueno, vamos a ver lo que es, en mi opinión, el término o la descripción ideal de content marketing, ¿no? El content marketing, el marketing de contenidos es la creación y distribución de contenido valioso. Vamos a tocar mucho sobre el punto del valor, valiosa y relevante para atraer, adquirir y engranar, engage, una audiencia definida, definida del cual entendemos sus peculiaridades, ¿no? O sea, entendemos muy bien la audiencia, su psicología, qué es lo que ellos quieren realmente, con el objetivo de generar resultados rentables para tu empresa. Bueno, vamos a profundizar un poco más en este tema, ¿ok? El título de la presentación es cómo atraer clientes, ganarles su confianza y convertirlos en clientes. Y esto es lo que se pretende, eso es lo que vamos a hablar con esta gráfica, ¿no? Las cuatro etapas del content marketing, vamos a atraer gente a tu empresa, a tu sitio web o a un webinar o a una presentación presencial, ¿no? Vamos a convertirlos en prospectos, vamos a cerrar la venta y después de que se conviertan en clientes, vamos a dejarlos encantados de nuestro servicio para que vuelvan a ser clientes de nuevo, para que aumenten su lealtad. Y apoyando todo esto es el valor, ¿no? El concepto de que tú vas a dar valor a tus clientes antes de que le pides dinero, antes de que le trates de vender cualquier cosa, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han escuchado sobre el gurú de marketing online, J. Bear. Bueno, J. Bear es uno de los gurús más destacados en social media y content marketing, vive en los Estados Unidos, y él publicó un libro que se llama Utility. Utility es un juego de palabras en inglés combinando el tú con la utilidad, ¿no? Porque el concepto es, yo voy a crear valor para ti, mi cliente, mi estimado cliente, ¿no? Entonces, eso es, el Utility es su forma particular de llamar al content marketing. Entonces, el Utility no es marketing que las empresas necesitan, sino que el Utility es el marketing que tus clientes quieren, ¿no? O sea, el crear valor para tus clientes. Entonces, en mi experiencia, yo he tenido la experiencia de estar leyendo artículos online, artículos en un blog, que digo, oye, esta gente está loca, cómo nos están regalando todo su conocimiento, toda esta información tan valiosa, sin cobrarle, sin cobrarme nada. Entonces, el valor es, como decir, regalar tu receta secreta, o hacer publicidad tan buena que no se puede tirar, o darle educación gratis a tus clientes. El ejemplo, otro ejemplo es, vamos a tomar un ejemplo de un lugar donde tú vas a hacer learning online, e-learning, educación virtual, en donde tú vas a recibir un curso gratis, ¿no? Y el curso gratis es algo que tú quieres aprender, quieres aprender sobre este tema, y siempre has querido, vamos a decir, por los últimos dos meses has querido aprender algo sobre Ruby on Rails, o sobre Java, o algo así, pero en vez de cobrarte 450 pesos por el curso, te lo dan gratis, ¿no? Eso es el concepto de content marketing. Algo está haciendo esa empresa para regalarte ese contenido, y lo está haciendo, obviamente, para darte valor, pero sino que también para traerte a su empresa, ¿no? Enseñar su valor a ti, para después ganar tu confianza. Vamos a ver unos ejemplos de diferentes formas de la etapa de atracción, ¿no? Vamos a tocar un poco sobre estos temas, sitio independiente, un sitio corporativo que es un sitio de contenido, y un sitio que integra el contenido, el ejemplo de HubSpot. Tengo un ejemplo de dos empresas que dan servicios de consultoría en tecnologías de información, desarrollo de software. Uno es una empresa que se llama SoftServe, que viene de Ucrania, un poco irónico por todo lo que está pasando ahora en Ucrania. SoftServe creó un sitio independiente en inglés que se llama Executive Brief, un amigo mío es el que lo mantiene. Hola. Y Executive Brief es un sitio de noticias, esencialmente, un sitio de contenido orientado hacia los ejecutivos de empresas importantes en Europa, en Estados Unidos, en Asia, Latinoamérica, ¿no? Entonces, tienen artículos, tienen white papers, artículos, etcétera, sobre cómo hacer mejor en tu negocio, cómo crear más utilidades usando el contenido, pero el patrocinador del sitio web es SoftServe, ¿no? Entonces, SoftServe crea este contenido, publica y mantiene este sitio de noticias, específicamente para atraer clientes a su website y a su base de datos de clientes, dando contenido en un sitio web independiente a su sitio normal corporativo, ¿verdad? Otro ejemplo es SoftTech, creo que es la empresa más grande de consultoría outsourcing de México, que ellos tienen un sitio que se llama nearshore.com, también con el propósito de dar información muy valiosa, muy educativa a los ejecutivos en los departamentos de sistemas de las empresas más grandes de los Estados Unidos, ¿no? Esta carita soy yo, su servidor, yo también contribuyo un poco de contenido a su sitio. Bueno. Otro modelo de lo que es el contenido para atraer clientes a uno es el ejemplo de las bebidas de energía que se llama Red Bull. Red Bull es muy popular en Europa y en los Estados Unidos. No sé si se vende en México el Red Bull. ¿Se vende en México el Red Bull? Ok, perfecto. Perfectísimo. Ok. Entonces, si vas a Red Bull.com, no vas a ver información sobre el contenido nutritivo de la bebida, lo cual creo que no es muy bueno. O sobre, sí, exactamente, la bebida que te da alas. No hay información sobre qué tanto te da energía, sobre, no hay fotos de las latas, no hay fotos de la figurita que tiene alas. Lo que tienen es contenido dedicado a los deportes extremos, ¿no? Red Bull es una de las empresas, una de las empresas de medios, una de las empresas de medios más grandes del mundo, que crea un montón de videos y revistas dedicado a los deportes extremos. Y ahí mismo te presentan todo su contenido en el sitio mismo corporativo de Red Bull, ¿verdad? Porque eso es su audiencia. Su audiencia es gente así que no le importa tomar riesgos, que le encanta vivir la vida lo más lleno posible, ¿no? Eso es el tipo de audiencia que, además de hacer surfing o de hacer, de escalar montañas, pues también quieren tomar Red Bull para que les dé más energía para hacer todas esas actividades, ¿no? Bueno, finalmente, el sitio integrado, ¿no? El típico sitio corporativo en donde, esto es el ejemplo de HubSpot en los Estados Unidos, el típico sitio en donde te promueven su software, puedes bajar muestras del software, puedes tomar demos, pero también tienen el blog, ¿no? Y en este caso el blog de HubSpot es un blog muy completo. No tienen solo un blog, sino que tienen seis blogs, el de marketing, ventas, una academia, hasta un blog en alemán. Y tengo entendido que también están a punto de lanzar un esfuerzo en español. Entonces, yo creo que valdría la pena visitar esto si ahora mismo, ya, si se sienten muy cómodos en el inglés o cuando ya lanzan el español. Ahora, el content marketing, muchas veces la gente se enfoca tanto en lo que es el content, crear contenido que te entiende, que te educa, etc. Pero se olvidan de la parte de marketing, ¿no? Porque a finales de cuenta, aunque vas a dar mucho valor, vas a regalar tu conocimiento más profundo, el propósito del content marketing es convertir a esa gente en tus prospectos y eventualmente que te compran, ¿no? Que compran tus productos o servicios, ¿no? Entonces, es content marketing, no es content, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las partes más, este, más importantes para convertir a tus consumidores de tu contenido en prospectos, ¿no? Los llamados a la acción. Otra vez, vamos a tomar el ejemplo del blog de HubSpot. Pero antes de eso, me gustaría si pudieran poner en el chat ¿cuáles son sus sitios web de content marketing en donde han visto, donde les gusta ir para conseguir información que no sea una compañía de medios, por ejemplo, que sea tal vez una compañía que vende un producto, un servicio, pero regala un contenido tan valioso que, híjole, no, tienes que visitarlo cada mañana o cada día. ¿Pueden ponerlo en la cajita de chat, por favor? Adobe, perfecto. Sopitas.com, conectiva.com, MSN. Sí, y además, ayer acabo de visitar los estudios en San Antonio, Texas, que crean todos los videos para MSN.com en Latinoamérica. Business Insider, ok. Smash Magazine. Auto Consultoría. Ah, perfecto. Tiene documentos. No, buenísimo. Veo algunas revistas, algunas revistas online. Esos son compañías de medios, son buenos ejemplos, pero son compañías de medios. Los ejemplos de donde que son empresas que venden productos a servicios y que además tienen contenido. ¿Mejorándola? Sí, 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 sí. No, excelente. Muchas gracias. Yo no sé si hay forma de documentar o de guardar todos estos code drops, de guardar todos estos ejemplos que nos están dando la audiencia. Ok, perfecto. Ahora, la parte de conversión de clientes. LinkedIn. LinkedIn es perfecto. LinkedIn, como decimos en inglés, they're going all in with content marketing. O sea, ellos se están apostando en el content marketing como la manera principal de promover sus servicios de ellos. Ok. Entonces, después de atraer a tus clientes, pues obviamente tienes que convertirlo, en prospectos, ¿no? Con los famosos llamados a la acción. HubSpot es, yo siempre uso el ejemplo de HubSpot porque ellos son el modelo ideal para tomar ejemplo de cómo ellos no solamente publican incesantemente, constantemente, sino que ellos también dan muchas oportunidades para que tú, el estimado lector de sus blogs, se convierten en prospectos de ellos, ¿no? Entonces aquí, junto a un artículo sobre Twitter, te dicen, ok, voy a suscribirte a mi boletín informativo, si estás evaluando software de marketing, sí lo estoy, y eso te lleva directamente a una página de ventas. También, y todo esto es en el mismo artículo que acaban de ver, este artículo, el de Twitter, tuve que tomar muchos screenshots, muchos pantallazos del mismo artículo y cortarlo en pedacitos para que vean todo lo que ellos promueven en su contenido. Una promoción a su conferencia inbound en Boston en el próximo mes y finalmente, al final del artículo, un libro virtual, un e-book que típicamente lo hacen en 20 páginas y son de entre 2.000 y 5.000 palabras con muchas gráficas y es contenido relacionado al blog post, ¿no? Es 5 simple tips for generating leads on Twitter, ¿no? Acabas de leer un artículo sobre Twitter, si quieres saber un poco más, presiona aquí y eso te lleva a un landing page y el landing page te captura, pues, tú tienes que poner tu nombre, tu nombre, apellido, tu correo electrónico y un poco sobre ti, ¿verdad? Y así es como ellos te meten en su sistema de mercadotecnia por e-mail, por correo electrónico, ¿no? Entonces, toman esto en cuenta, si se olvidan de todo, toman esto en cuenta. Cuanto más llamados a la acción y cuanto más landing pages tengan en su sitio web desde sus blog posts, más oportunidades de ventas van a generar con su contenido, ¿no? Otro ejemplo, una empresa que da servicios de consultoría en Identity Management, Identropy, ellos tienen, pues, muchos llamados a la acción en la primera página, vas a su website, inmediatamente puedes, este, apresionar aquí para aprender más, bajar un white paper, un caso de éxito, acudir a un webinar y bajar un e-book, ¿no? La mayoría de los corporativos, de los websites corporativos no tienen nada de esto, nada más tienen información sobre quiénes somos, nuestros productos, etcétera, ellos se enfocan casi exclusivamente o dedican su página principal casi exclusivamente a los llamados de acción para empezar a generar oportunidades de venta con sus lectores. y tienen un blog buenísimo también, todo muy técnico sobre Identity Management, pero muy popular, ¿verdad? Estos son los ejemplos de los landing pages, Identropy, bajar los, un web, un e-book sobre los cinco pasos para crear un inventario para tus aplicaciones en la nube y un landing page para el libro sobre Twitter de Hotspot. Bueno, Finalmente, la parte de cerrar, ¿cómo puedes usar el contenido para cerrar? En el, creo que en el año dos mil noventa, mil novecientos noventa y ocho o mil novecientos noventa y nueve, Seth Godin, uno de mis mercadólogos favoritos, tengo varios libros de él, escribió el primer libro sobre la mercadotecnia moderna que se llama Permission Marketing, ¿no? Esencialmente, ahora, en la web, en donde todos tus clientes tienen millones de opciones, no puedes, no tienes una audiencia cautiva esta vez, tú tienes que ganar su confianza, la mejor forma de hacer marketing ahora en día es que te den permiso por el contenido tan valiosa que les regalaste al comienzo, que te den permiso para que sigues en comunicación con ellos y que les sigues mandando información valiosa y además información comercial, ¿no? Y entonces, eso es la forma de empezar a crear, este, convertir tus prospectos en clientes, ¿no? que primero que ellos te den permiso a seguirles mandando información, dándote su correo electrónico en la parte de conversión, lo que había anteriormente y poco a poco darles información, mandarles contenido que siempre sea valioso pero que los mueve poco a poco o más rápido hacia una conclusión feliz para ti y tu empresa que es comprar, comprar tu servicio o comprar tu producto, ¿no? Y para eso, pues hay que pensar en diferentes tipos de contenido para cada etapa, ¿no? La etapa de, 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 la etapa de conocer, pues, la parte de atracción de clientes es también cómo me doy a conocer que son los reportes, los e-books, infográficas y blog posts, la parte de considerar cuando ya el cliente está pensando ya, pues ya, creo que ya necesito una solución para, para resolver mi problema, para calmar mi dolor, entonces, les ofrece reportes comparativos, webinars, videos, podcasts, información que no es muy comercial, que siempre es así, un poco más suave como la parte de conocer, pero un poco más explícito sobre, pues ya, estoy, estoy viendo opciones, quiero ver cuáles son mis opciones, finalmente, cuando ya tu prospecto está, ya activamente buscando, pues, por quién voy, voy a ir por, con el proveedor X, o voy a ir con el proveedor, decidir por el proveedor Y, entonces ya, creas contenido y les mandas contenido, por ejemplo, comparación de soluciones, le pones, los beneficios de tu solución, junto con la solución de dos o tres otros competidores y obviamente vas a dar el beneficio a tu solución, ¿no? Pruebas gratis, bajar este, un software gratis para probarlo, 30 días, demos, coyotería, etcétera. O sea, todo este contenido va un poco más comercial cuanto más se acerca el cliente a la toma de decisiones, ¿no? Y eso se puede hacer obviamente con herramientas de software que te dan mucha inteligencia de negocios, que te dan mucha inteligencia de negocios sobre qué está haciendo tu cliente. Entonces, yo creo que hay proveedores como Marketo, Eloqua, Pardot, HubSpot es otro de ellos, que te dicen exactamente pues el nombre Alexis Rodríguez, Juan Pérez, Fulano, etcétera. Alexis, este, nada más dio uno o dos artículos y no ha regresado en dos meses. Juan Pérez empezó a ver blog posts iniciales y empezó finalmente a bajar reportes comparativos, webinars, videos, podcasts en la parte de considerar. cuando ya te das cuenta que ciertos clientes están viendo este contenido, el sistema de automatización te permite ya empezar a enviarles inteligentemente información un poco más agresiva, comercial, ¿verdad? y esos sistemas también te pueden decir exactamente exactamente qué tipo de contenido tuvo qué resultados, ¿no? Entonces, la ventaja, la única forma de hacer una estrategia de content marketing que lleva a tus clientes desde que los atraes y los conviertes en prospectos y finalmente lo llevas a hablar con un vendedor de un agente de ventas o lo vendes es viendo cómo está funcionando tu contenido, ¿no? Este blog post tuvo 102 visitas y tuvo un 1.73% de conversión con las llamadas de acción. En cambio, este no ha sido tan exitoso, solamente convirtió a menos de 1% de los visitantes en prospectos y este hizo ya mucho mejor que los demás, ¿no? Casi 2% de conversión en clientes a raíz de este artículo así, ¿verdad? HubSpot es uno de los mejores que hacen esto porque te da una vista universal sobre cómo tu contenido en cada etapa está funcionando y qué tan efectivo es en atraer clientes, moverlos a prospectos y finalmente llevarlos a la parte de venta, ¿no? Y cuando llegan a la parte de venta pues dicen ok, ya es tiempo para que mis agentes de venta les dé una llamadita y agenden una llamada, una visita de ventas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Lisbeth Rivas, si podrías repetir la pregunta Lisbeth. Bueno, ahorita voy a ver la pregunta de Lisbeth, pero resumiendo sobre el contenido, el content marketing y cómo podemos usar el content marketing para atraer clientes, ganar su confianza y convertirlos en clientes finalmente, a final de ese cuento lo que cuenta más es crear valor y en los tiempos de antes cuando yo comencé en la mercadotecnia y en las ventas hace como 20 años atrás. Me decía a mí un jefe de ventas Fernando, no des consultoría gratis. Cuando estás vendiendo a un cliente no puedes darles consultoría gratis. si ellos te piden información tú tienes que pedirles algo primero, que te digan cuándo va a cerrar, cuál es su presupuesto, etc. Bueno, eso es la metodología vieja de antes. Ahora la web le ha dado vuelta a todo y es todo al revés ahora. Ahora realmente estás dando consultoría gratis, estás regalando tu información y esto es algo, un concepto muy difícil para muchas gentes entender y aceptar. El ejemplo, el gurú de marketing Jay Bear del que me referí un poco más temprano dio el ejemplo de un seminario que él dio en donde dio el ejemplo de una compañía de consultoría en aires acondicionados y calefacción y esta empresa estaba diciendo que esta empresa en su sitio web da videos, regala videos sobre cómo reparar tu sistema de aire acondicionado, cómo reparar tu sistema de calefacción y un miembro de la audiencia dice oye, si esta empresa está regalando toda información sobre cómo regalar tu equipaje de calefacción y aire acondicionado, cómo van a hacer dinero vendiendo los servicios para reparar calefacción y aire acondicionado, ¿verdad? Y la respuesta es muy simple, mucha gente piensa que sí lo pueden hacer viendo un video de YouTube de 30 minutos y obviamente esta audiencia es muy diferente, esta audiencia es muy técnica y sí lo pueden hacer incluso yo he aprendido a hacer muchas cosas con CSS básico e incluso PHP viendo videos de YouTube pero la mayoría de la gente cree que lo va a poder hacer pero no y a finales de cuenta cuando ven el logo de la empresa en la esquina del video de YouTube ¿a quién les van a llamar? Van a llamar a la empresa ¿verdad? Y eso es el concepto básico de Content Marketing ¿Funciona? Sí funciona vía hay unas gráficas que lamentablemente no tuve tiempo de incluir en esta presentación que muestra la efectividad del Content Marketing en generar más tráfico más oportunidades de venta y más ventas cerradas para las empresas de hoy que cuando nada más estaban tenían un website estático ¿verdad? y eso es todo les les agradezco mucho y ahora sí voy a contestar sus preguntas voy a ver este la primera pregunta me gustaría saber si hay alguna otra aplicación como Marketo que no sea tan costosa y que pudieras recomendar bueno vi muchos ejemplos de HubSpot HubSpot es uno de ellos ellos tienen este varias y te voy varias este niveles el nivel básico el nivel profesional y el nivel enterprise creo que el nivel básico es el más costo efectivo y es algo muy recomendable otro software es la la empresa que se llama New Rainmaker dot com que es una aplicación en la nube pero basado en wordpress pero tiene todo incluido tiene analítica tiene de todo verdad New Rainmaker punto com es la plataforma Rainmaker systems que es incluso más este más económico que el nivel básico de HubSpot tengo otra pregunta aquí ¿qué es lo más recomendable de contratar a una agencia para que genera el content marketing de mi empresa o contacto personal que lo haga mi empresa realmente yo creo que depende de cómo depende de cómo te sientes qué tan cómodo te sientes manejando un contratista a una persona directamente versus haciendo outsourcing a una agencia que ya tiene como disciplina o expertise el content marketing en muchos casos es más valioso contratar una agencia para arrancar el proceso para 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 los primeros seis meses seis a nueve meses del content marketing para establecer procesos calendarios para crear lo que son los personajes los target personas los este la audiencia muy bien definida para que crean contenido muy específico a una a una personalidad muy específica y para crear la estrategia ¿verdad? una agencia es lo mejor para hacer para cuando quieren arrancar y cuando ya se sienten muy cómodos con el concepto el proceso etcétera pues entonces podría ser un costo efectivo hacerlo in-house contratando a tu propia gente ok aquí aquí este ah entonces un poco de de follow up sobre la 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 información de de HubSpot que tengo unos amigos o clientes que utilizan HubSpot y es tanta la información que arroja que resulta imposible darle un seguimiento fortuna ¿qué podrías recomendar para eso? si me podrían si me podrías llamar directamente yo te puedo dar un una respuesta un poco más profunda creo que no hay mucho tiempo para profundizar un poco más en el tema de HubSpot porque veo que la pregunta es un poco más compleja pero si me mandas un correo directamente aquí está mi correo electrónico yo te puedo contestar ahora aquí hay un ejemplo aquí hay una pregunta ¿qué ejemplos o estrategias tienen con la combinación content marketing y social media marketing? perfecto buenísima pregunta el social media marketing para mí es una de las tácticas más más valiosas para usar con el content marketing de hecho este el content marketing el content marketing es ideal para social media y el social media realmente requiere content documento copy blogger hubspot the content marketing institutes el instituto de content marketing que es en Cleveland y muchas otras empresas se han basado en el social media twitter especialmente linkedin obviamente facebook etcétera para distribuir rápidamente el contenido pero la clave para usar el social media es este identificar identificar la gente que ya es muy destacada muy conocida en tu industria ¿verdad? que tengan muchos seguidores ya en twitter o o o o linkedin o lo que sea instagram y que ellos te promuevan el contenido entonces eso fue una de mis tácticas que yo sé con latin IT marketing hace 5 años atrás que yo tuve que hacer contenido fantástico o sea si haces contenido que no vale la pena pues obviamente la gente que es muy grande en tu industria pues no le van a pelar ¿verdad? pero si haces contenido muy valiosa que da un punto de vista un poco diferente le mandas un correo a no sé a alguien muy conocido en la parte de desarrollo java o en mobile app applications etc pues si a ellos le gustan y si les parece si empezaste a a a a llevar relaciones con ellos anteriormente en twitter con gusto ellos te pueden este retweetear o incluso tuitear originalmente un tweet original tu contenido ¿no? y una otra de las formas más este más efectivas de usar el social media es empezar a a no solamente a crear información o crear blog posts o contenido en tu propio sitio web sino que hacer un un eh no periodista sino que contribuidor invitado por ejemplo mejorándola o o empréndela o algo así o un un sitio muy destacado que te invitan como como guest blogger de vez en cuando ¿no? y de ahí pues obviamente cada artículo que publican en esos sitios la gente le lo manda a twitter linkedin etc frecuentemente a ver aquí tengo en el caso de empresas de lujo en el caso de empresas de lujo como joyerías cierro y recomendaciones me puedes dar mejor para mejor mi posicionamiento web para la persona que tiene una compañía de joyerías de lujo yo creo que deberías de tomar como ejemplo una empresa aquí en los Estados Unidos que se llama Blue Nile te lo voy a escribir aquí Blue Nile creo que es BlueNile.com yo me suscribí a su newsletter porque quería comprarle un anillo de diamantes a mi esposa y me llega de vez en cuando correos de ellos sobre cómo comprar un anillo sobre qué hacer cuando se ensucia o sea artículos muy valiosos y son una de las empresas virtuales de venta de joyerías más exitosas en la web entonces yo creo que deberías de ver BlueNile.com para eso otra pregunta ¿cuándo tendría que invertir ¿cuánto tendría que invertir una empresa para implementar estrategias de content marketing a sus clientes? bueno yo creo que mira es muy interesante eso lo que me preguntas y acabo de ver hace unas semanas atrás unas ideas para presupuestos para content marketing para diferentes niveles eran presupuestos en dólares pero te pueden dar una buena idea no lo tengo a la mano en este momento pero si me escribes un correo yo te puedo mandar el enlace voy a buscar ese artículo y te puedo mandar el enlace sobre el presupuesto de content marketing recomendarías una front page home con muy poca información pero clave y detallar más en blog o en la misma demo a veces siento que las páginas corporativas con mucha información cansan si pues mira este eso es algo que donde no hay no hay muchas reglas bien definidas porque todo depende del producto la audiencia etc otra cosa que quiero enfatizar mucho es en hacer testing o en el testeo pruebas de tu contenido constantemente pruebas de tu website constantemente siempre probar ok vamos a arrancar con un sitio sin mucha información y profundizar en el blog y también este voy a poner otra versión o sea versión A B de esta forma o o puedes probar así por dos o tres o cuatro o cinco meses y ver como te funciona y después puedes poner mucha información en el home para probar así pero yo creo que el ejemplo que yo tomaría es como el ejemplo de identropy en donde déjame ver déjame regresarme al ejemplo de identropy aquí aquí está el home de identropy y como te dije ellos tuvieron mucho éxito ellos comenzaron desde nada yo conozco al director general no él el director de tecnología de esta empresa Ashraf Motivala hindú de origen nacido en los Estados Unidos yo trabajé con él hace 15 años atrás él era nada más un desarrollador en el departamento de development y cuando la empresa quiebra empieza a hacer consultoría por su cuenta y él se juntó con otros dos o tres amigos y comenzaron a hacer mucho blogging y sobre este tema de identity management manejo de identidades técnico lo cual realmente no existía mucho contenido en los en el año 2004 2005 y entonces rápidamente se hizo muy popular su blog y así empezó a generar clientes y este este modelo de sitio web de home yo creo que es la mejor el mejor modelo no tener mucha información pero tener un llamado a la acción en tu home para que aprendan más ¿no? porque yo creo que el propósito del home es dirigir al cliente a la información que está buscando en ese momento ¿verdad? porque cuando llegas al home no sabes qué es lo que está buscando está buscando información sobre tu producto está buscando información sobre artículos está nada más explorando entonces tienes que darle opciones y no darle mucha información en el home entonces hice muchas vueltas en mi respuesta pero yo creo que es mejor no tener mucha información en el home pero tener muchos enlaces hacia contenido adicional ok ¿cuál sería tu opinión de ok ahorita voy a qué ejemplos o estrategias tienes con la combinación content marketing y social media marketing creo que hablé ya un poco sobre eso pero voy a dar otro ejemplo que es el ejemplo de copyblogger copyblogger que es el blog que me introdujo a mí el concepto de content marketing ellos combinaron perfectamente bien el contenido con el social media marketing y porque ellos tuvieron botones muy grandes de dig stumble upon etcétera cuando comenzaron en 2006 2007 obviamente dig y stumble upon no son muy populares ahora pero ahora en día las empresas que combinan el content con el social media los que tienen más éxito siempre tienen botones de compartir muy prominentes muy grandes que si eres la persona menos más distraído del mundo no te podrías perder de sus botones de compartir en facebook en twitter etcétera no incluso muchas empresas y esto me molesta a mí pero les funciona te dan un pop up no sé cómo decir eso en español un pop up con el compartir en twitter y compartir en facebook como unos dos minutos después de que llegues al artículo o un minuto eso es la forma que puedes combinar el social media con el content de marketing y tener mucho éxito empresas como buzzfeed en los estados unidos y este upworthy han tenido muchísimo éxito tienen algunos ejemplos en méxico ventana emergente así es es horrible si es horrible pero las estadísticas le dicen que les funciona y por eso siguen con esa tontería entonces ok a otra ¿cómo estamos de tiempo? creo que nos falta muy poco tiempo creo que tengo un tiempo para una pregunta más ¿cómo es medible o qué indicadores se pueden considerar para medir el éxito del content marketing? bueno la medición tradicional que siempre todo el mundo usa son las visitas a mi contenido pero eso no es el ideal para medir la efectividad de hacer ventas con content marketing lo más si te vas a pasar en google analytics por ejemplo es importante crear lo que son los goals las metas crear metas en google analytics que puede ser por ejemplo una página de gracias si tú tienes varias llamadas a la acción y uno para decir ok baja mi ebook gratis y tienes que llenar tu información aquí otro puede ser contáctanos para hacer una demo de nuestro software otro bajar mi software gratis detrás de cada llamado a la acción hay una página de gracias entonces en google analytics tienes que crear una una meta donde dice que la página de gracias es la página de éxito que dice ok si llegan a esta página eso quiere decir que si exitosamente llegaron y llenaron mi formulario entonces puedes medir desde que llegan a tu sitio web el camino que tomaron para llegar al llamado a la acción y como y que tanta gente llegaron a tu página de gracias eso es en google analytics pero con herramientas como marketo eloquah hubspot y ahora con el rainmaker platform se pueden ligar con tu sistema de crm y con el sistema de crm que maneja típicamente el departamento de ventas cuando integras la información ya puedes ver si por ejemplo tu contenido tus esfuerzos resultaron en una venta directamente y eso es la mejor estadística que existe en el mundo ok bueno creo que ya no hay tiempo para más si quieren hacerme más preguntas me pueden mandar un correo directamente y con mucho gusto les contesto realmente les agradezco su tiempo perdón un poco por mi español que tengo tanto tiempo viendo en los united states que a veces se me olvidan los términos pero bueno yo lo creo que no sé si quieres dar unas bueno pues muchas gracias fernando gracias a todos por su participación como les comentaba este webinar fue grabado y lo publicaremos en nuestro canal de youtube para que lo puedan ver más tarde y bueno pues les comparto estos eventos que vamos a tener próximamente les comparto también las páginas para que puedan ver más información de ellos y puedan participar si necesitan más información de cada uno de ellos para su participación pueden contactar a claudia perea ella está viendo estos temas para que les pueda dar más información a detalle les agradecemos mucho su asistencia y que tengan buen día y también y 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 Gracias. 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 Gracias.